Una primicia de la quinta pata en torno a la observación de las elecciones del presidente Leonel Fernández en Venezuela el pasado 28 de julio. Ese fatídico 28J para muchos, ¿no? Yo diría que para la mayoría del pueblo venezolano que por como se ha expresado en las calles pues definitivamente quiere que el chavismo salga del poder. Ocurre, señores, que al presidente Leonel Fernández le han dado una serie de tablazos, desablazos, lo han atacado, le han dicho que es madurista. El último que se montó en ese carro de forma irresponsable, yo digo porque es un presidente, no está en campaña, pero se porta muchas veces como candidato, es Luis Abinader. ¿Qué dijo? Respecto a una pregunta que no tenía que ver con eso, ¿eh? Estaba hablando de la reforma constitucional que es la joya de su corona, de la corona de su legado. Entonces le preguntan sobre eso y él de una vez dice, no, lo que pasa es que la oposición tiene muchas cosas. Él está con el madurismo y yo con la democracia. El presidente Leonel Fernández, lo que escribió Leonel Fernández cuando vino al país de Venezuela de observar esas elecciones, está muy lejos de decir que es una adhesión al madurismo. Y no solo eso, sino que es lo mismo que dijo él como presidente. Es exactamente lo que dijo el presidente Abinader cuando pasaron las elecciones. Lo dijo de forma más elegante, lo dijo de forma más sosegada. Sin ofender a la señora de barrio, pareció, respondió como una doñita de barrio. Entonces respondió, 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 respondió Leonel Fernández más como estadista que Luis Abinader. Vamos a estar claros. Luis Abinader no se portó como estadista. Lo respondió calenturiento eso. Pero bueno, lo que queremos decir, señores, es que a nosotros nos revelaron algo de fuente muy confiable. El presidente Leonel Fernández, estando en Venezuela, haciendo su trabajo de observar las elecciones, fue visitado a su hotel, el hotel donde está hospedado, por nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, ¿verdad Maracayo? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, que es un psiquiatra, que es uno de los principales funcionarios en diferentes cargos del chavismo. Funciona también rector del CNE. En un momento dado fue rector del Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando lo visita Jorge Rodríguez, repito, hoy día presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, le sugiere, le pide de favor a Leonel Fernández que valide el triunfo del chavismo. Eso es lo que le pide, que reconozca el resultado de la elección donde le da la victoria a Nicolás Maduro. Leonel Fernández, con su parsimonia tradicional, con su cortesía habitual, con la frialdad que le caracteriza, porque hay que reconocerlo, Leonel Fernández es un tipo político frío, que sabe procesar las cosas, y dice, está bien, entonces presentenme las actas y no hay problema. Me presentan las actas y yo digo, claro, lo reconozco, pero veo las actas primero. ¿Y qué hace Jorge Rodríguez? Así sí, por supuesto. Pocos minutos después se retira. ¿Por qué? Porque Jorge Rodríguez entendió que Leonel Fernández no mordió el anzuelo. Eso fue lo que pasó. Leonel Fernández sencillamente no mordió el anzuelo. Y yo creo que esto que estamos diciendo aquí refrenda nuevamente esa posición de Leonel Fernández y por la cual, miren, señores, que yo tenía que defender a Leonel Fernández, una vaina muy fuerte para mí, muy fuerte. Pero en este tema se ha aportado como el presidente que verdaderamente necesitan los dominicanos en casos de y en temas de geopolítica, en temas de geopolítica. Señores, no podemos calcular y medir las relaciones con los países como si estuviéramos haciendo campañas locales. Tenemos que medir la cosa en base a intereses. Y yo creo que Leonel Fernández, con esto que nos han dicho, doblemente tiene mi apoyo en cuanto a su papel como observador de esas elecciones, que nunca la apoyó, nunca refrendó ese resultado. No lo crean, señores. No lo crean. Sí. Es una información que la tuvimos desde hace días. Estábamos tratando de corroborar esa información. Como tú dices, nosotros aquí, Leonel Fernández no es santo de nuestra devoción. Ustedes podrían ver todos los cortes que hemos hablado críticamente sobre la actitud de Leonel Fernández y su terquedad de seguir tratando de llegar al poder. Y la decepción que ha resultado. Claro. Pero en este caso, sencillamente le damos prioridad a la verdad, ¿no? Y esa noche, cuando Jorge Rodríguez fue a solicitarle eso al expresidente Leonel Fernández, al otro día, el expresidente Fernández, pues, tuvo que salir del país. Pero los vuelos estaban cerrados. Luego de una... varias diligencias que hizo Fernández para conseguir que un amigo de él le consiguiera un avión privado y poderlo sacar de Venezuela, recuerden ustedes que aquí hasta la vicepresidenta habló de un rescate. También, recuerden los mensajes que empezó a mandar Omar Fernández. Porque ya sabía, ya sabía en la condición que estaba Leonel Fernández. Leonel Fernández estuvo prácticamente retenido en Venezuela. Se la pusieron difícil después de esto. Porque cuando llegaron al aeropuerto, al avión no lo querían dejar de despegar. Es decir, el avión donde está el amigo de Maduro, Leonel Fernández, no lo querían dejar de despegar de suelo venezolano. Tuvieron horas. Por eso veías a Omar Fernández tirando mensajes ahí. Obviamente esto se manejó de forma muy discreta. Pero hay que estar claro en algo, señores. Que a Leonel Fernández le convenga que Maduro se quede, sí, yo creo que sí. ¿Y que tuvo muy buena relación con Chávez? Sí, totalmente. Claro que la tuvo muy buena relación, eso es cierto. Así es el juego del poder, los políticos. Que a Binader le conviene que se queden ¿quién? ¿Los demócratas? ¿O los republicanos? ¿O le va a hacer juego? ¿Le va a hacer juego a cualquiera? Eso es así. Ahora, Leonel Fernández fue a Venezuela a observar las elecciones. Yo no creo que Leonel Fernández sea tan poco inteligente como para él estar en medio de esa situación en Venezuela. Ver lo que vio, contactar, contactar ese rechazo de la población a Maduro y prestarse entonces al juego de Maduro. Es que no, Leonel es que Leonel es un estadista y es un visionario también y conoce el comportamiento del latinoamericano y todo eso. O sea, es decir, él va, él puede ir con la intención de, en cualquier caso de estrechez, inclinar la balanza hacia su aliado. Sí, yo lo creo, sí, yo lo creo, pero al ver él lo que vio en Venezuela, lo que vimos todos, ¿se va a dañar su carrera política? Hombre, ¿qué quiere ser presidente todavía? No. ¿Qué él asume? Bueno, la oposición de, la que asumió el centro cárter. Señores, aquí no hay acta, aquí no se puede reafirmar nada. Hasta que no se demuestren las actas. Y eso fue lo que hizo. Bueno, si el gobierno de Luis Abinader, de los que acusa a Leonel Fernández, debe entonces acusar exactamente lo mismo al centro cárter. Que incluso Leonel Fernández dijo, me acojo a la oposición del centro cárter. No, no, al revés, al revés, recuerda que la primera declaración fue de Leonel Fernández, conjunta, con el presidente... Ernesto Samper. Con Samper, y a raíz de la postura de ellos, que fue la misión que enviaron, entonces después se pronunció el centro cárter. Sí, pero Leonel siguió la misma postura que Samper, que Leonel y la comunidad internacional, todas a una, tomaron la misma postura, diplomática, equilibrada, no imparcial, sino objetiva, porque el tema es, y Leonel lo explicó en su discurso, se supone que tú como observador, como mediador, como foráneo, tú no puedes comportarte de manera ingerente en un país que se supone que es soberano, independientemente de la situación. ¿Por qué? Porque tú no puedes perder la confianza de los dos actores. Si te parcializas para un lado, no vas a tener la confianza del otro actor, aunque sea el malo. Entonces, para poder presionar a que se presenten las actas, a Maduro, lo inteligente es una postura de común acuerdo, de consenso, que todo el mundo diga, sí, yo apoyo esa postura. Si tú ahora cambias la postura y te radicalizas más, como hizo Abinader, por ejemplo, no es verdad que ningún otro país va a tomar como referencia la postura del presidente de la República. Y a eso fue que se refirió Leonel, y Leonel lo que ha mantenido la misma postura que dio como observador, la ha mantenido ahora de fuera, que otros se han sumado, inclusive a criticarlo, porque, no, él debió, ahora que ya no está allá, él debió decir, bueno, pero ese es su pensamiento. Yo no sé por qué la gente, y muchos comentaristas entienden, que Leonel tenía que hacer lo que ellos pensan que tienen que hacer. O sea, él es un político, él es una persona, él fue como observador, y si él, estratégicamente, porque repito, no fue una postura particular de él, fue una postura en consenso de él, con Samper, para presentarla a la misión diplomática que él estaba representando, y una postura en conjunto, en consenso, si la va a cambiar, lo correcto, lo diplomático, lo inteligente, lo táctico, es una postura que se cambie en consenso. Bueno, vamos a adoptar la postura de que Maduro es el malo, y de que él hizo un fraude. Tiene que ser un consenso para que toda la comunidad internacional la adopte. Mira, y mira esto, miren esto, señores, después de tener nosotros esta revelación, que hace días, como bien dice Maracayo, la teníamos, y por eso, que ya lo sabíamos, Maracayo, Mario, uno había dicho que el presidente Abinader, con su declaración muy apresurada, de verdad, de pedir transparencia en las elecciones, no bien habían pasado, inclusive, puso en peligro la integridad física de Leonel Fernández, en cierta manera, en cierta manera, no estoy diciendo, no lo digo tajantemente, pero cuando a Leonel Fernández se le impide, prácticamente, o sea, se la pusieron difícil para salir del país, de ese país venezolano, pues, esa declaración del presidente quizás pudo haberse producido luego. Lo mismo que él dijo, pero pudo haberse producido luego. No, no, que todo el tema de la prohibición vino producto de las declaraciones de Luis, o sea, Luis hace las declaraciones, se rompen las relaciones diplomáticas, ya no hay vuelos comerciales, entonces, supuestamente, por esa decisión, el vuelo, sin querer queriendo, en el que venía Leonel Fernández, porque era una matrícula norteamericana, se le impidió volar, entonces, cuando buscan el otro, el otro pasa, entonces pasa lo mismo, ya, en un tercer avión, ya, bueno, ¿qué te van a decir? Secuestraron al presidente. Ah, no, no, vamos a garantizar el retorno del presidente, pero después que ya, ya está el pego armado. No, 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 eso, lo que yo quiero decir con todo esto, Mario, Mar Gallo, es que el gobierno del presidente Abinader no tiene una política a nivel de diplomacia clara, porque yo te voy a decir una cosa, Roberto Álvarez lo ha manejado bien, Roberto Álvarez habla, si no, en la comunicación, en el caso de Venezuela, sí, lo ha manejado bien. Ah, en Venezuela, sí, sí, sí. Sí, 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 no, no, en el caso de Venezuela, él lo ha manejado bien, porque él habla de las actas, él habla de qué sé yo, que él habla de, o sea, el lenguaje que él usa es plena diplomacia, aunque en el voto de la OEA, pues dijeron, no, mira, tú tienes que, o sea, una, casi un rechazo a Maduro. Sí. Está bien, pero en la comunicación diplomática, eso es lo que manda. Tú podías votar tu rechazo a Maduro en la práctica, en la OEA, lo puedes hacer, pero, coño, cómo tú, siendo presidente, echas por el suelo, ensucias el trabajo diplomático que viene haciendo tú, canciller. Esas son cosas que yo, de verdad, no entiendo. O sea, son cosas, irraciones de Abinader, tal como la que estamos hablando, de que él dice, estoy del lado de la democracia y tú del lado de la dictadura, porque eso es lo que le estás diciendo a Manuel Fernández, tú apoyas al madurismo, tú apoyas a la dictadura y yo apoyo a la democracia, que no es así tampoco la vida que se... La vida no se mide por blancos y negros, y él lo sabe. Del lado de la democracia que está Luis Abinader, por ejemplo, se apaña a un gobierno autoritario como Azerbaiyán. Vayan a ver a Azerbaiyán. Tiene presos políticos, Azerbaiyán tiene muchísima gente que han perdido la vida en circunstancias un poco, poco, poco claras. Y ese tipo que tiene el poder está como presidente desde el año 2003, pero siendo dueño de Azerbaiyán, tiene 31 años, desde que era primer ministro, una vaina así. Entonces, vamos a hablar claro, no es así, no se trata la vida de que yo vivo en democracia y tú vivo en dictadura. No es necesariamente así. Lo que hay que medir es cuando un gobierno funciona y cuando un gobierno no funciona. Está claro que el chavismo, el madurismo no ha funcionado. Ya, hay que sacarlo. Eso sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero el maniqueísmo usted lo deja en campaña y no es una situación tan delicada, porque te voy a decir una cosa. Tenemos una relación, ¿tú sabes con quién? Fue una relación, se trató el tema, este gobierno trató como una relación de Estado, pero mira, como por una cosa de necesidad mundial. Entablamos relaciones con Guyana. ¿Y quién es Guyana? Guyana, recientemente, en 2011, fue que se descubrieron yacimientos petrolíferos. Importantes yacimientos de petróleo. Muy importantes. Muy importantes, ¿verdad? Al lado de Venezuela. Y son rivales de Venezuela. ¿Y tú crees que las relaciones que se rompieron, que rompió Maduro, es porque Abinader expresó esto nada más? No, es porque nos hemos acercado a Guyana, tenemos una relación con Guyana, incluso sin tener preparación tecnológica, hemos dicho que vamos a aportar tecnología para explotar petróleo allá. Yo no sé cómo es que hoy diablo lo vamos a hacer. Si no podemos sacar oro aquí. Exacto, pero lo han garantizado. Entonces, ¿ustedes creen? Maduro fue acumulando la cosa. Eso es lo que pasa. Ah, ¿y ahora tú eres lo primero que me ataca? ¡Pam! Y las cosas no pueden ser así. Porque aunque los mismos venezolanos estén de acuerdo ahora mismo, por el sentimiento... No, porque no son diplomáticos. Por el sentimiento... Exacto, exacto. No, no, y que los mismos venezolanos que están en el país sientan, y yo los comprendo, que, pues, dolidos digan, ¡Coño, sí, qué bueno que rompió relaciones! Así se habla. Ustedes saben que mientras las relaciones permanezcan suspendidas, porque no se van a romper definitivamente, yo no lo creo. Pero mientras permanezcan suspendidas va a ser más difícil. Ustedes tienen familiares allá, la logística va a ser complicada, y cuando las cosas empiecen a retomar su cauce, y yo espero que, bueno, por lo que yo veo, lamentablemente van a retomar su cauce, pues, ustedes van a perder más. Sí, tú sabes que yo precisamente lo iba a abordar por esa parte. Yo vi unas declaraciones recientemente de Ricardo Montaner, apoyando la postura de Adirar. Él dijo, si yo quería al presidente, ahora me declaro abinaderista, por las declaraciones que dio el presidente en su discurso. Evidentemente, Montaner es cantante, no político. Y tiene su vida resuelta, él vive en Samaná. Sí, exacto, porque él no está allá en Venezuela. Entonces, él piensa que con esa declaración emotiva, sentimental, sentimental con relación al tema de Venezuela, le está haciendo un favor a su país. Esa postura radical, porque hay que entender a Montaner, él es poeta, es un romántico. No entiende que esta situación, lo que dificulta más a los venezolanos, como tú bien dices, los que están aquí, para encontrar todos los que están allá, inclusive los que están allá, para cualquier situación que se pudiera solventar desde Dominicana, lo que hace es complicarse. La postura es muy bonita, de la boca hacia afuera, ahora en la praxis es contraproducente. Por eso se habla de diplomacia, y la diplomacia no la maneja todo el mundo. No la maneja todo el mundo. La manejan los diplomáticos, los políticos que conocen del tema a profundidad. Se supone que un presidente, que es un estadista, que es el jefe de la diplomacia de un país, debe estar empapado a profundidad, con el asesoramiento de su equipo diplomático. Yo entiendo que el exabruto del presidente, en ese semanal, fue producto de un momento pasional en contra de Leonel, porque él reaccionó políticamente. Digo, bueno, este es mi adversario político, él sacó un 30% de las elecciones, viene a atacarme, porque todo lo ataca. Yo como gobernante, porque él es de oposición, un opositor, le dio su fuetazo en términos políticos, sin medir las repercusiones diplomáticas que va a tener. ¿Por qué? Ni siquiera midió la... Eso es ahora, cuando él dijo que Leonel apoyaba a Maduro. Sí, ahora. ¿Tú lo catalogas como un acto de impulso? Sí, sí, estoy diciendo, fue impulsivo. No, me parece que es algo sistemático. No, no, sí, pero que la reacción de él de conectar una cosa con la otra y meter el tema diplomático fue un error que él no calculó y fue impulsivo, sin medir las repercusiones. ¿Por qué? Yo creo que sí. Yo soy de acuerdo con Mario. Mira ahora, ¿sabe qué dijo Fox? ¿Tú lo viste? El post de Fox. Fox escribió... Los informes que me llegan a mí me sorprenden de que el presidente Fernández apoye al régimen. Nosotros hemos trabajado juntos, precisamente por la democracia, en contra de eso. Me sorprende que el presidente tenga esa postura. ¿Qué quiere decir eso? Que la divulgación que se le dio a eso que dijo Luis hacia afuera desde la prensa de la Nación República del Palacio es que sí que Leónel apoya al régimen. O sea, que hay un ataque furtivo en contra de Leónel internacionalmente diciendo que él apoya a Maduro, cuando internacionalmente lo que salió no fue eso. Mira cómo el presidente Fox le hace un reclamo público a Leónel que se retracte de eso públicamente. Inclusive, ¿qué quiere decir eso? Que al presidente Fox ni siquiera le llegaron las declaraciones de Leónel Fernández, donde él precisamente responde eso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un cabildo internacional para con eso. Totalmente de acuerdo. Bien, pero no estoy de acuerdo en el hecho de que fue un impulso ahí del momento, en la semanal, y dijo eso. Ah, Leónel apoya a Maduro, yo apoyo a la democracia. Como un impulso, no. Y pienso que es parte de un plan que estuvo trazado desde hace mucho tiempo. Algo sistemático que empezó inmediatamente cuando se anunció que Leónel Fernández iba a ser observador en las elecciones de Venezuela. Desde ese momento empezó una campaña que aquí tuvimos a Víctor Villanueva. Sí, pero yo digo que fue un impulso lo que en el momento, ahí en la semanal, decimos eso. Desde ese momento empezó una campaña que aquí tuvimos a Víctor Villanueva que nos reveló que esa campaña empezó desde el Palacio Nacional en contra de Leónel Fernández para sindicalizarlo al régimen de Maduro y que él iba a validar lo que se iba a dar allí. Luego de esa campaña vienen las declaraciones de... Sorprendentes declaraciones de Luis Abinader que nadie se esperaba. ¿Por qué? Porque eso no estaba en el plan, hermano. No tiene sentido. Pero tú me puedes dejar hablar. Está bien, habla, habla. Dale, dale. Tú quieres entender lo que yo te estoy tratando de decir. De que tú dices que Abinader le dijo a Leónel tú apoyas a Maduro y yo apoyo a la democracia y que eso fue un acto de espontaneidad en ese momento, de impulso, que no lo pensó Abinader. Y yo te estoy diciendo, viendo hacia atrás que es algo sistemático de un plan que viene con la campaña sucia desde antes de las elecciones cuando se conoció que Leónel iba a ser observador. Le hicieron una campaña sucia a Leónel. Luego vienen las declaraciones sorprendentes de Abinader prácticamente diciéndole a Maduro rompe las relaciones conmigo porque tú hiciste fraude. Y es sorprendente porque nadie se esperaba una declaración de Luis Abinader porque ¿desde cuándo Luis Abinader tiene conflictos con Maduro? En estos cuatro años ¿qué intercambio de palabras ha tenido el gobierno dominicano con el gobierno venezolano? ¡Ninguno! Todo ha estado bien hasta ese momento. No, pero el año pasado se reunieron. Perfecto. Entonces, hasta ese momento. Entonces, todo, todo obedece a un plan sistemático. Cuando él dice allí en la semanal yo represento a la democracia Leónel representa a Maduro. Es algo sistemático y a mí lo que me da cuerda es que Abinader haciendo capitalismo del desastre con tantos venezolanos sufriendo y él lo único que quiere aprovechar es la circunstancia para montarse en la ola de los buenos. A él no le importa lo que pase en Venezuela. Claro que no le importa. Eso es lo que te quería decir. ¿Me entendiste ahora? No, yo te entendí desde el principio lo que pasa es que usted ha equivocado. Oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Una cosa es un plan que lo hubo ¿verdad? Lo hay en contra de Leónel Fernández para sindicarlo a favor de Maduro y otra cosa muy distinta es que el presidente de la República directamente se lo adjudique. Eso sería una estupidez y un error. Para mí, ese error que es un error estúpido fue producto del impulso del presidente porque tú no vas a gastar esfuerzo, recursos en colar una campaña ¿verdad? Que se evidencie no que tú dices directamente sino que se evidencie que Leónel está a favor del madurismo para tú de golpe y porrazo soltarlo en una semanal porque lo hubiese hecho de un principio. Para mí, sí hay una campaña para sindicar a Leónel. Ahora, decirlo a Luis en la semanal directamente fue un exaproducto y él sucumbió al impulso del momento airado que no es la primera vez que lo hace el presidente en la misma recordemos el episodio con Alcántara en Colombia Alcántara que el presidente se molesta de nada no le gusta que le contradigan no le gusta que le pregunten cosas que él no quiere que le pregunten tiene su semanal ahí píchamela suave preparado y controlado para eso y aún así se enoja y le echa y le pelea ¿cuándo? ¿cuál? dímelo ¿cuál fue ese? ¿no te acuerdas a mí lo de la pregunta que le hicieron de los diputados no están de acuerdo pero ¿cuáles son esos? ¿cuál fue que lo dijo? de una vez me echa corta el presidente entonces en ese momento cuando ese periodista le pregunta y le dice eso él airado dijo varias cosas incluyendo lo de Venezuela que no tenían nada que ver la pregunta con eso él lo metió de golpe y borrazo evidentemente enojado entonces eso ahí ahí estuvo fuera del plan de sindicar a Leónel Fernández en favor del madurismo y lo que hace es un daño de estrategia ¿por qué? porque evidencia que el presidente lo que quiere es colocar eso y fue un error grave del presidente ahí producto repito del impulso eso no quiere decir que la campaña no exista sí existe pero fue un error del presidente definitivamente fue un error y yo como decía al principio él sencillamente se molestó porque Leónel Fernández había se había referido y bueno incluso inscribió un artículo me parece en el liste diario donde hablaba de la reforma entonces como Leónel Fernández fue dándole su réplica a la reforma la propuesta de reforma de Luis Abinader eso le disgustó yo creo que eso le molestó y como bien hemos establecido Abinader quiere dejar su legado en la constitución en la reforma constitucional y se hirió lo hirieron lo hirieron ahí lo hirieron y señores te metiste en algo que yo no te voy a dejar pasar eso fue lo que pasó yo no te voy a dejar pasar esta vaina mira tú eres madurita yo estoy con la democracia y además señores recuerden recuerden que Leónel Fernández saca un 30% prácticamente un 30% es mucho señores él es el líder de la oposición hasta que lo que pasa es que como aquí se haya ya estamos la tradición del 50 más 1 uno está acostumbrado a que el partido que gane saque 50% pero en las anteriores elecciones y en muchos otros países donde no está el 50 más 1 el partido que saca un 30% es el partido que gana el partido que saca un 30% es el partido que gana es decir entonces eso lo sabe muy bien el partido del gobierno y va a empezar ahora a darle con todo Leónel Fernández y por eso Miran Germán le puso esa condición a Binader está bien yo te aguanto pero no me metan más en lío porque ella sabe lo que viene y viene con Leónel Fernández ahora sí pero eso no se limita Maracayo ya que tú traes esa parte a colación de lo político estratégico hacia 2028 yo lo que veo es que eso no se limita al hecho de que Leónel saca un 30% y lo vamos a atacar para bajarlo no para mí la estrategia de Luis y por eso que yo no creo que aunque haga esta reforma a la presente ahora él no va a querer aspirar más allá del 28% eso lo que hace es que si enfrenta al presidente Luis Abinader empezando ahora con Leónel Fernández con proyección al 2028 es porque está eligiendo evidentemente su candidato su contingente que es Leónel pero si está eligiendo su contingente que Leónel ya está eligiendo al contendor que es él entonces lo que se va a vender de aquí al 28 es que nadie puede vencer a Leónel si no es Luis entonces se va a buscar a que al unísono su partido como se lo pidieron a Leónel en el 12 como se lo pidieron a Danilo en el 20 usted debe seguir presidente debe seguir por un tercer periodo consecutivo entonces ahí se va a prestar o a que los legisladores después de esta reforma después que pasen todo digan no el transitorio no ellos porque son ellos los que saben esa condición está abierta los legisladores lo que saben y la mayoría aquí lo tiene el PRM pasan todo pero el transitorio no o en su defecto esa mayoría se mantiene de aquí a cuando de aquí al 28 sería una oportunidad de oro para el pueblo dominicano de que si eso pasa que yo no lo juro si eso pasa de que nos tiremos todo a la calle una oportunidad de oro para que ya basta de aquí al 28 recuerda que lo que basta en la petro es supuestamente la región pero el transitorio no es petro basta es un transitorio que se puede modificar basta de burla porque todos dicen lo mismo que no van que no van y al final van el propio Abinader todo lo que dijo incluso que retó grábenme y pónganme esto y que ahora con este show del transitorio que yo mismo me voy a para que después entonces pase lo que diga Mario es la gran oportunidad que nosotros tenemos para tirarnos a la calle señores porque basta basta ya la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto estamos en el canal 503 para el gran santo domingo de WING TVO Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos por una amplia red de canales de cable en el Cibao Central en el canal